¿Cómo controlar el peso en el embarazo? ¿Quieres evitar coger demasiado peso en el embarazo? El peso de las mujeres aumenta de manera considerable durante el periodo de gestación, pero se puede intentar controlar este aumento teniendo unas prácticas de vida saludable que te ayudará a que no engordes más de lo que tu bebé necesita. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Primero, comenzaremos hablando sobre cuánto peso se tiene que subir durante el embarazo, porque como es lógico, el aumento es inevitable y las mujeres suelen ganar una gran cantidad de kilos debido a su estado. Sin embargo, hay algunos límites que se consideran saludables y otros que son más peligrosos tanto para la mujer como para el bebé. Antes de nada, debemos tener en cuenta que no ganará los mismos kilos una mujer que habitualmente pesa 45 kilos que una que pesa 80 kilos, pues su constitución es distinta y los hábitos alimentarios que tienen una y la otra no tienen nada que ver. Así que, antes de dar datos específicos, es esencial que tengas en cuenta que cada mujer es distinta y que su evolución durante el embarazo estará supeditado a sus condiciones particulares. En líneas generales, debemos apuntar que una embarazada suele aumentar de 10 a 15 kilos. Lo habitual es que cada medio mes, la madre aumente alrededor de un kilo para llegar a los 11 kilos al final de la etapa. También debes tener en cuenta que el aumento de peso no suele hacerse de forma progresiva, pues el bebé, al inicio de la etapa, suele estar menos desarrollado que a partir del cuarto mes. Segundo, para controlar el peso en el embarazo, es esencial que sigas unas pautas alimenticias concretas, vigilando los alimentos que tomas y evitando comer grasas y alimentos procesados. Ten en cuenta que tu hijo asimilará los alimentos que tomes, así que en este momento es más importante que nunca que vigiles lo que comes y que optes por una alimentación equilibrada y saludable. Existe la mala concepción de que una mujer embarazada debe comer por dos personas. No es cierto, y de hecho, no es nada sano que la madre aumente tanto sus raciones durante este periodo. Tercero, lo que sí se recomienda en el embarazo es que se tomen más alimentos ricos en hierro para evitar la anemia y que el niño nazca con alguna deficiencia en su peso. Por eso, en este video, te damos algunos consejos para que sepas cómo tomar hierro durante el embarazo y que así consigas estar sana y fuerte. Por otro lado, es totalmente desaconsejada la comida basura, bollería, patatas, chips, comida frita, comida de fat food, etc. Porque apenas contienen nutrientes y sí una gran cantidad de grasas y calorías nada favorables para el desarrollo de tu bebé. Cuarto, en general, tu alimentación durante el embarazo debe seguir las pautas que se siguen siempre para tener una vida saludable, pero incorporando todo tipo de alimentos de manera equilibrada para que el bebé obtenga todas las vitaminas que necesite. Así, lo ideal es que tu dieta esté repleta de frutas y verduras, de proteínas bajas en grasas, carnes magras y pescado blanco, y de carbohidratos elaborados con harina integral. Número 5. Como ya hemos apuntado, una embarazada requiere de algunos nutrientes en una mayor proporción. El hierro, del que ya hemos hablado, es uno de ellos, pero también lo es el calcio y el zinc. La hidratación también es esencial durante el embarazo, pues te ayudará a que tus órganos funcionen correctamente, además de conseguir depurar tu organismo y eliminar las toxinas. Se recomienda que tomes unos 8 vasos de agua al día para estar perfectamente hidratada. 6. Del mismo modo que es importante que vigiles tu alimentación, también es importante que si quieres controlar tu peso durante el embarazo, practiques algún tipo de deporte. Antes de ponerte a entrenar, es altamente aconsejable que hables con tu médico, pues en todos los embarazos se puede hacer deporte, dependiendo del estado de salud, tanto del bebé como de la madre. 7. Uno de los ejercicios que más se recomiendan durante este periodo son los que tienen componentes relajantes, como es el caso del yoga. Las respiraciones que se llevan a cabo en este deporte consiguen reducir las tensiones y equilibrar cuerpo y mente, algo muy positivo tanto para la mamá como para el bebé. Sin embargo, es también esencial que hables con tu médico porque si tienes algún tipo de enfermedad o molestia, no podrás hacer yoga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.